Los hongos y grietas de los pies desaparecen con esta crema casera. Elimina los hongos y grietas de los pies de manera efectiva. Este molesto padecimiento puede ser cosa del pasado gracias a esta milagrosa raíz junto con el café. Sí, así como lo oyes. ¿Quieres que te enseñe a prepararlo? Ingredientes. Una cucharada de cúrcuma. Una cuchara de café. Dos cucharadas de aceite de coco. Lo primero que haremos será mezclar todos los ingredientes en un recipiente. La cúrcuma, el café y el aceite de coco. Cuando la mezcla esté cremoso y compacto, lo que haremos será aplicar en las zonas afectadas por los hongos, las uñas, entre los dedos del pie. También puedes utilizar para esas grietas. Frota sobre la parte afectada hasta que se absorba de la manera adecuada. Dejándolo durante 30 a 40 minutos sobre la zona para luego enjuagar. Este proceso repítelo todos los días. Hasta notar un cambio sustancial tanto en las uñas como en los pies. Esta raíz contiene curcumina. Un ingrediente activo al que se le contribuye propiedades antifúgicas y antibacterianas. Además de otros antioxidantes y antiinflamatorios. El café contiene antioxidantes que combaten los radicales libres. Aquellos que pueden dañar las células. Si te gustó este video dale like y recuerda que todos los días subimos mucho contenido para ti. Nos vemos. Dios te bendiga.